Si vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 23, será Mateo quien nos dirá, haciendo referencia a lo que dijo ante el profeta Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y el mismo evangelista, el mismo Mateo, será quien, tomando las palabras del profeta Isaías, el mismo dirá, y traducido es, Dios con nosotros. Y en relación a esa misma idea que Mateo nos presenta, que Jesús de Nazaret, que esta profecía del Mesías, que este niño llamado Emanuel, significa Dios con nosotros, pues alrededor de esta frase, de esta expresión, Dios con nosotros, vamos a meditar a continuación. Pero de nuevo vamos a pedirle a Dios que Él, como siempre, nos tiene que asistir en este momento cuando abrimos su palabra y pedimos que su Santo Espíritu nos hable y nos ayude en este momento tan importante, cuando también con corazones abiertos dejamos que Dios por su Espíritu nos hable y nos ayude. Así que vamos a orar. Padre, en esta mañana pedimos tu bendición para este momento también y te rogamos Señor que tú nos traigas tu palabra a nuestros corazones. He aquí hombres y mujeres que se encuentran abiertos a la obra de tu Santo Espíritu y pedimos Señor tu bendición y tu dirección. Y lo hacíamos orando en Jesucristo y dándote las gracias. Amén. ¿Por qué San Mateo tiene que traducir el nombre de Emanuel? Y expresarlo que el nombre de Emanuel significa, como hemos dicho, Dios con nosotros. Y Mateo lo hace porque nosotros tenemos que también reconocer que Jesús que ha venido no es únicamente el salvador de los judíos, sino que también es el salvador de toda la humanidad, de todos nosotros. Con esta expresión de que Dios es con nosotros, Mateo y también nosotros estamos entendiendo que lo que pretendía y pretendemos es que todas las naciones estén involucradas en este mismo nacimiento. Dios con nosotros significa que Dios ha venido para estar con todos nosotros, con toda la humanidad. Porque antes el hombre vivía separado. Y que Dios se exprese en estos términos, que Mateo lo exprese en estos términos, Dios con nosotros implica que Dios con nosotros implica y que debemos de saber que estamos invitados a esta celebración, que Dios conoce nuestras necesidades y que libremente podemos venir ante él. Porque Dios con nosotros es una invitación a aquellos que vienen alejados. De hecho, hemos también leído que el ángel le dirá a José que el nombre que le ponga a su hijo será Jesús. Y ahora el profeta nos dice que el nombre será Emanuel. ¿Qué ocurre? ¿Se contradice el ángel expresando que el nacimiento de este niño será llamado, será colocado en nombre de Jesús? Y se contradice con lo que dice el profeta, que su nombre será Emanuel? Emanuel, en absoluto. Porque Jesús de Nazaret es Dios con nosotros. Es verdad que las personas le colocan a sus hijos nombres dependiendo de ciertos factores o circunstancias, ¿verdad? Quizá moda, quizá otros significados. Sin embargo, el significado de Jesús y de Emanuel es un nombre que significa algo importante que en esta mañana queremos resaltar. De hecho, sabemos que el nombre tiene que ver también con algo muy importante. Ya el profeta Esaías también otro momento, hablando de este que iba a venir, habla de él como que se le llamará su nombre, Admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Porque realmente Jesús de Nazaret, Dios encarnado, es precisamente todas estas cosas. Y el nombre de Jesús es un nombre que se puede traducir en términos de que Jesús es el nombre que se traduce como Salvador, porque Cristo ha venido para salvar del pecado, de los pecados a su pueblo, pero también a toda la humanidad. Su nombre se puede describir con estos términos, Jesucristo, pero también con el término de Emanuel. Curiosamente, ningún discípulo de Cristo le llamó a él como Emanuel. Bueno, solamente el profeta Esaías. Sin embargo, un tiempo más tarde podemos comprobar también por las Escrituras que estos mismos discípulos, que estos hombres que han reconocido en Jesús no solamente a un hombre de Nazaret, sino también a Dios hecho hombre, serán ellos quienes también en otro momento reconocerán en Jesús, en otros términos, Emanuel, Dios con nosotros. Pensamos, por ejemplo, en vídimos, ¿verdad? Aquel que no creía en Jesús, ¿verdad? Y llegó el momento que dijo de él, Señor mío y Dios mío, Tomás el vídimo, ¿verdad? Tomás el incrédulo. Pero llegó a decir esta expresión. En otro momento también se le llamó y se les expresa, ¿verdad? Que Dios fue manifestado en carne y fue también Juan el apóstol que en otro momento diría, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del ejército del Padre, lleno de gracia y de verdad. Precisamente. Lo que estamos expresando es que este niño que ha nacido es Dios con nosotros. Y eso es lo que significa Emanuel. Y así fue traducido por Mateo. Dios con nosotros. Significa algo más de lo que posiblemente estamos pensando. ¿Alguien puede dudar o ha dudado de la divinidad de Jesús? ¿De que Jesús sea Dios? Pues posiblemente sí. Posiblemente entre nosotros haya alguien que pueda dudar de la divinidad de Jesús. Pero nosotros los cristianos no dudamos de su divinidad, de que Jesús es Dios. Aunque esto es un misterio, es algo que no podemos comprender. Es algo que se nos escapa a la mente, al conocimiento. Pero se cree por fe. La fe es ese vehículo que nos ayuda a reconocer este misterio. Este gran misterio de Dios. Que Dios, siendo Espíritu y verdad, se hace un hombre como tú y como yo. Nosotros creemos que Jesucristo, el que nació en un pesebre en Belén, y fue cargado por los brazos de una mujer, María, y vivió una vida de sufrimiento y murió en una cruz del Calvario, en la cruz del Calvario como un mal hechoro. Fue, sin embargo, Dios con nosotros. Y hablamos, por lo tanto, de la encarnación. La encarnación es este hecho de que Dios se ha hecho humano, hombre. Los ángeles, también hemos leído en esta mañana, los ángeles proclamaron este hecho a los pastores. Y ellos pudieron cantar ese, diríamos hoy, ese villancico tan bonito, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para todos los hombres, ¿veis? Para toda la humanidad. Es este acontecimiento. Es una revelación. Dios se ha revelado a lo largo de la historia humana. Y Dios lo ha hecho de una manera magnífica y extraordinaria. Y lo ha hecho a través de una persona llamada Jesús de Nazaret. Y eso es lo que nos dicen las Escrituras. Que el que nació en Belén es Dios. Allí, en Belén, donde nació el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, allí también se encuentra la misericordia, la gloria y la gracia. Y fueron contempladas y recibidas por los presentes, por los pastores. También hoy, en esta mañana, de igual manera, al recordar el nacimiento de este niño en un pesebre, también hoy podemos encontrar la misericordia, la gloria y la gracia de Dios en medio de nosotros. Ruego, en este momento, al Espíritu Santo, que nos abra esta verdad. Que cada uno de los presentes pueda recibir esta verdad. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Dios se despojó a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2. Se despojó a sí mismo, tomando forma de ciervo, hecho semejante a los hombres. Jesús fue una persona, un hombre como tú y como yo, que vivió en el siglo I de nuestra era. Que además sufrió, padeció, murió, fue enterrado y resucitó al tercer día. Y fue levantado con poder. ¿Cuál fue la razón de esta muerte en la cruz del Calvario? ¿Por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué Dios en la persona de Jesús tuvo que entregarse en la cruz del Calvario? La razón de la muerte de Cristo tiene una sola respuesta. Pecado. Término que no es muy coloquial, término que no es muy usual, término que nuestra propia sociedad no tiene cabida. Pero la verdad es que existe un problema entre el hombre y Dios. Un problema que nos lleva a querer vivir sin Dios. Esto se llama pecado. Es un problema que nos aleja totalmente de Dios. Y que por lo tanto Dios es un extraño. Toda persona cuando toma conciencia de su propia existencia y realidad, ¿sabéis lo que hace? Si lo sabéis, porque lo hemos hecho. Toda persona cuando toma conciencia de su propia realidad, de su propia existencia, quiere vivir una vida de independencia. No quiere saber nada de Dios. A esto se le llama pecado. Pecado es rechazar a Dios. Así lo dice la Biblia. Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Lo que estamos diciendo es que Dios en Jesús asumió esa propia naturaleza humana para cargar el pecado de todos nosotros. Eso es lo que estamos diciendo. Y con su muerte, Cristo consiguió, Dios consiguió nuestro perdón. Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y ahora puede ser adorado y recibido por todos. ¿De qué estamos hablando por lo tanto? Estamos hablando de la historia de la salvación, que tiene que ver con toda la humanidad. Cuando hablamos de la historia de la salvación, tenemos que entenderlo, como bien expresa Mateo, que Dios es con nosotros. Y que la salvación tiene que ver con cada uno de nosotros. El pecado, podemos describirlo en estos términos para que lo entendamos de una manera más concreta. Es como una gran enfermedad que ha tocado a todo hombre y a toda mujer, a toda la humanidad. El pecado es como una gran enfermedad y solamente existe un antídoto, una medicina que se llama Jesucristo. No hay otra solución. No hay otro camino. Así que si hacemos memoria de nuestra propia vida, podemos encontrarnos que en el pasado estábamos apartados de Dios. Vivíamos apartados de Dios. Pero que también Dios estaba distante de nosotros, por nuestra propia iniciativa. Sin embargo, Dios en Cristo nos reconcilió. Por eso vino a morir la cruz del Calvario. Para darnos la reconciliación. De manera que podemos expresar sin temor a equivocarnos. No es que Dios está ahora en contra de nosotros, sino que Dios está con nosotros en Jesucristo. Para terminar. Vayamos a Dios. Porque Él nos está esperando. Dios en Jesús ha venido a ti. Esta celebración de la Navidad corresponde precisamente a este hecho. Que Dios ha venido a ti, a tu propia vida. Ya no hay o nunca ha habido necesidad de mediación ninguna. Ni por un sacerdote, ni por un santo, ni por un pastor. No es necesario. Dios se ha acercado en la persona de un bebé al mundo y también a tu vida. Y aquellos que estaban en esta celebración venían al pesebre y venían ante este bebé sin mayores problemas. Los pastores, como hemos escuchado, cuando recibieron esta noticia de los ángeles, fueron a Belén buscando aquel lugar donde había nacido este niño. Y se presentaron tal como venían, del trabajo, desaliñado, con sus propias ropas. Dios no mira nuestros vestidos. Dios lo único que mira es tu corazón. Ven a Dios en estas Navidades. Ven a Dios y acude. Porque Él te está esperando. ¿Lo vas a demorar? ¿Te vas a negar? Posiblemente podemos escuchar a alguien decir yo no quiero venir a Dios. Yo no quiero saber nada de Jesús. Sin embargo, es una actitud de volver la espalda a Dios. Estamos menospreciando el hecho del nacimiento de Jesús, de que Dios es con nosotros. ¿Qué mejor embajador que Jesús de Nazaret, que vino en nombre de Dios, que es Dios mismo? Vamos a rechazar y vamos a no aceptar en esta mañana la gracia de Dios. Él está esperando. Él está esperando. Y Él quiere escuchar esas palabras que también dijo aquel hijo pródigo cuando se marchó de la casa de su padre, vivió su propia vida independientemente, pero luego reaccionó, se dio cuenta y volvió a casa. Y expresó, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Eso es lo que Dios en esta mañana está esperando de ti. Si has perdido toda la esperanza en un mundo mejor, si te consideras desgraciado y caído y que tu futuro es un futuro negro, debes saber que hay esperanza en Cristo. Cristo es nuestra esperanza de gloria. ¿Quién es la esperanza? Vuelvete a Dios. Ven a Cristo y podrás descubrir el propósito de vida que Él tiene para ti. Y ahora, hermanos míos, para vosotros, estas últimas palabras, seamos con Dios como Dios es con nosotros. No digamos que la iglesia es débil y que atraviesa malos momentos porque Dios es con nosotros. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. 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 Gracias por ver el video.